Saludos a esta hora de la mañana nos atiende el doctor Pedro Luis Flores, especialista en salud pública. Gracias por estar con nosotros en Noticias Actualidad. Edgar y Pablo, buenos días. Muy buenos días, como siempre es un gusto poder participar de tu programa y sobre todo llegar con buena información a toda la población de Santa Cruz. Es importante hablar del COVID porque el COVID-19 en realidad nunca se... Estamos en una endemia actualmente y esta endemia significa que el virus se ha tornado estacional. Lo dijimos alguna vez en tu programa que el virus va a tener mayores casos, sobre todo lo que viene a ser invierno, verano, por eso se llama estacional, porque va a cumplir con las estacionalidades. Y justamente estamos en el periodo de verano, periodo de calor, donde va a haber mayor contagio. Actualmente se habla mucho de la variante, la BQ11, que sale de la VA5 del Omicron. Es decir, todas estas variantes son variantes nuevas del Omicron. Y de estas aparece la BQ11, la que le llaman perro del infierno. Se le llama perro del infierno por la mitología griega. La mitología griega lo que nos hace referencia es el perro que cuida que las almas que estén en el infierno, que tienen pecado, no salgan. Y las almas buenas no entran al infierno. Entonces, tiene una ambigüedad en eso. Bolivia y en Santa Cruz es que tenemos varias variantes, no solo una. Tenemos varias variantes, variantes originarias además. Nunca hemos llegado a certificar o a titular qué variante hay en Bolivia. Como tal, siempre aparece el ministerio a decirnos que hay una nueva variante. Pero no es algo de asustarse porque es algo estacional. Lo que decíamos es un resfrío común, es una gripe común. Y obviamente, a más muestras que tenemos, vamos a tener más pacientes que den positividad. Pero lo importante es que esos pacientes no se compliquen. Las vacunas son creadas con los virus originales, con las primeras cepas. Alfa y beta. Y lo que tenemos actualmente ya es pues los bisnietos de los bisnietos. Es decir, ya vienen variantes propias, por lo cual las vacunas no reconocen a eso. Algo que está bien discutible y por eso me llama la atención que llamemos a volver a hacer una dosificación de vacunas. Cuando estas vacunas no están certificadas para estas cepas, para estas variantes. Y es algo que está claro, una persona que no enfermó el virus, que no tuvo la patología del virus y solo tiene vacuna, hay tendencia a enfermar del virus. ¿Qué es lo bueno en este caso? Que el virus ya se ha adaptado a nosotros y nosotros nos hemos adaptado al virus. Entonces, en sencillas palabras, significa que ya no caso a tantas complicaciones. Hoy en los hospitales hay más complicaciones por coqueluche que complicaciones por el COVID-19. Entonces, va a haber un incremento de casos positivos, pero esto no significa que estemos en una pandemia, que estemos en una epidemia, no. Porque va a respetar curvas y tengan por seguro que los casos positivos van a ser menores que los casos del año pasado en esta época y en esta temporada. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es comparar el 2021 en esta fecha con el 2022 y se van a dar cuenta que estamos lejos, pero lejísimos, de llegar a un nuevo pico epidémico que genere complicaciones en todo el sistema de salud. Tenemos que cuidar a la población que está en riesgo. Una de esas es personal de salud y personas mayores de la tercera edad. Esas personas deben, si no han pasado la enfermedad y no tienen vacunas, deben vacunarse porque es la única manera de mitigar, de bajar la incidencia o la complicación en su caso. Pero las demás personas que ya han enfermado, que ya han vacunado, además que se las considera a nivel mundial hiperinmunes, porque la mezcla de la vacuna con la enfermedad hace que haya una hiperinmunidad. Entonces, estas personas no necesitan vacunarse. Entonces, no es el momento de decir hay que vacunar a todas las personas. No es así. Hay que vacunar personas que son riesgo, personas de la tercera edad, personas que tienen problemas. Y sobre todo, antes de vacunar, yo siempre recomiendo a la persona que realice su prueba de inmunidad.